Pues ya ve usted por qué desde el principio de su pontificado comenzamos a llamarle a Juan Pablo II el atleta de Dios. Pues mire, ahora gracias a una periodinación que está por partir, podremos visitar varios lugares en los que el Beato Juan Pablo II estuvo. Esta periodinación parte el día 7 de junio, día de San Roberto por cierto, y es una periodinación que visitará diversos santuarios en tres países, en España, en Francia y en Italia. Una de las características de la diferencia entre un viaje turístico y un peregrinaje es que todos los días se celebra misa en todos estos santuarios, va un sacerdote acompañando a los viajeros, es un capellán del grupo que peregrina. Y además en esta peregrinación que organiza Saint Michel, que tiene experiencia y que ha hecho más de 120 peregrinaciones en muchos años de existir, pues es que todo está incluido, la transportación aérea, transportación terrestre, hospedaje, siempre en muy buenos hoteles, y los alimentos. Usted tiene en pantalla los diversos sitios que visitará esta peregrinación. En un momento más yo le daré la información, los teléfonos y un sitio en internet donde usted podrá ver el programa completo de este viaje para que se acerque y lo conozca. Esta peregrinación tiene la particularidad de visitar santuarios en donde hay diversos cuerpos incorruptos de diversos santos, y también lugares donde tuvieron ocasión diversas apariciones y revelaciones de la Virgen, como este lugar en los montes franceses, en La Salette, Francia, donde la Virgen se le apareció a dos niños y les entregó revelaciones muy importantes sobre el fin de los tiempos. También como usted veía hace rato en pantalla, en París, las apariciones a Santa Catalina Laburé, en el convento ubicado en la calle del Bac, en Rue du Bac, en París. Entonces, el peregrinaje, como le decía, visita varias ciudades de España, de Francia y también de Italia, como usted vio Florencia Pisa, y termina en Roma para estar en el Vaticano, celebrar la audiencia con el Papa y además conocer las basílicas patriarcales, ahora papales, basílicas de San Pedro en el Vaticano, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, y además esa capilla donde se encuentra una gran reliquia que es la Sábana Santa, perdón, la Escalera Santa, la Sábana está en Turín. Esta Escalera Santa la hizo traer desde Jerusalén, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y se conserva allí en la ciudad de Roma, solamente se puede subir de rodillas, son 28 escalones que le permiten a uno meditar en la pasión del Señor y tener una experiencia mística, la verdad extraordinaria, claro, siempre que Dios lo permita. Los teléfonos en cabina para que usted, en pantalla, perdón, para que tenga la información, 49 80 86 41 y 91 71 13 55, y el programa completo en el sitio de internet www.saintmichel.com. Un servidor va a esta peregrinación para grabar por televisión, documentar y entregarle a usted programas posteriores y mostrarle a estos santos incorruptos y hablar más sobre las revelaciones y apariciones marianas. Hago una pausa, regreso con más de este programa especial con motivo de la beatificación de Juan Pablo II. Hago una pausa, regreso con más de esta peregrinación para grabar por televisión, Hago una pausa, regreso con más de esta peregrinación para grabar, Hoy domingo, día en que ha sido beatificado Juan Pablo II, le estamos entregando a usted un programa especial con este motivo y le entrego enseguida una entrevista con el Cardenal Josef Tomko, quien fue nombrado por Juan Pablo II, prefecto para las misiones en todo el mundo. Vea usted los detalles que él nos narra de la vida de Juan Pablo II. Durante muchos años tuve la gracia de servir a la iglesia, prestando mi servicio a Juan Pablo II, de él aprendí la fe, una fe inquebrantable. Es un recuerdo conmovido y agradecido el que nos ofrece el Cardenal eslovaco Josef Tomko, prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos con motivo de la beatificación del Papa Boitigua. Muchos son los episodios que afloran a la mente del purpurado que recibió la ordenación episcopal del pontífice polaco en 1979. Este periodo tan intenso empieza principalmente en 1979, cuando quiso imponerme las manos personalmente en la ordenación episcopal en la Capilla Sixtina. Esto fue una lección suya, porque en aquel momento yo procedo de la Checoslovaquia de una pieza con un régimen totalitario. El régimen no permitía a más de cuatro personas. Y después, ¿cómo se hacía para organizar una fiesta o una celebración en San Pedro, como se hace normalmente? El Papa resolvió personalmente el problema. Me impuso las manos que todavía siento sobre mi cabeza. El Cardenal Tomko compartió con Juan Pablo II la pasión por la montaña y sobre todo el anhelo misionero. Recuerda que en las primeras palabras de la encíclica Redemptor Ismicio está bien sintetizada la visión del Gran Papa sobre este tema. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, escribía Juan Pablo II, está todavía muy lejos de su cumplimiento. El Espíritu Santo es el que impulsa a anunciar las grandes obras de Dios. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y hay de mí si no predicar el Evangelio. En nombre de toda la Iglesia siento el irrenunciable deber de repetir este grito de San Pablo. Siempre se mostró misionero. Basta recordar su grito, llevando el crucifijo y a Jesucristo. No tengan miedo de Cristo. Era palpable en todos los aspectos de su vida esta voluntad de anunciar a Jesucristo. Sentía una gran conciencia de evangelización con mucha fuerza. Entre fotos y recuerdos, el Cardenal Tomko recuerda algunos de los viajes que realizó junto a Juan Pablo II, cuando era prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Dieciséis años que transcurrieron entre largas sesiones de trabajo, quemando kilómetros para llegar a los rincones de la tierra donde todavía no se conoce a Cristo. Y luego su corazón se detiene en las peregrinaciones que realizó el Papa Boitigua a su tierra natal. Vino a Eslovaquia tres veces. Recuerdo sobre todo el último viaje en 2003, cuando ya se encontraba mal y ya no caminaba. También su voz era muy débil y a pesar de leer bien el eslovaco, porque las lenguas no son muy lejanas, leía apenas una o dos frases. Después me dejaba a mí. Así, durante todo este último viaje, le presté la voz cuando beatificó a la hermana Esdenka Cecilia Schelingová y al obispo de Rito Bizantino, Vasil Hopko. En Bratislava estaba sentado debajo de un gran crucificado, casi identificado con este crucificado. Fueron días muy fuertes, marcados por experiencias espirituales muy profundas. El purpurado está seguro de que este primero de mayo, cientos de miles de personas acudirán a rendir homenaje a este gigante de la fe, dando gracias por lo que Juan Pablo II les dio en 27 años de pontificado. Enseñaba humildad, tenía una sencillez humana inmensa y después la generosidad. Con él uno se encontraba inmediatamente bien. Las distintas cualidades que tenía este hombre eran notables. Pensemos en la memoria. Juan Pablo II no solo recordaba los nombres de las personas, sino también cuándo se había encontrado con ellas y de qué había hablado con ellas. Verdaderamente tenía una memoria formidable. Había mucho que aprender de Juan Pablo II. La generosidad sin fin. De verdad, para no hablar del compromiso, este totus tuus que se refiere a la madre de Dios, su madre y madre de Jesús, porque para él esto estaba unido de la misma manera que se produce siempre en los íconos. Por eso, en aquel totus tuus se expresa un totalitarismo espiritual de ofrenda. Este hombre se entregaba todo, todo. El beato Juan Pablo II. Oiga, hoy la Plaza de San Pedro ha estado tan llena como nunca. Ha sido la beatificación con más cantidad de fieles presentes. Y en México, ¿qué podemos hacer? Pues mucho, rezar mucho y pedirle la paz para México. Pero también vamos a donde está su estatua de bronce allí en Avenida Insurgente Sur, en la colonia Guadalupe Inn, esquina con la calle Juan Pablo II. Y vamos a dejar flores allí, a ver si podemos dejar el sitio lleno de flores. ¿Usted recuerda cómo comenzamos este programa hoy? Comenzamos viendo el féretro de Juan Pablo II de madera tan sencilla colocada sobre el piso en la Plaza de San Pedro. Vamos a terminar este programa así, recordando esos momentos, pero también escuchando la voz de Juan Pablo II con tareas precisas que él en vida nos dejó. ¡Gracias!